qué tal amigas amigos espero que estéis muy bien yo pues tirandillo ya veis seguimos con los problemas de salud a nivel familiar nos ocupa mucho tiempo como es lógico y ya digo esto que estoy haciendo podría ser un prólogo aparte que va a estar todo muy poco editado por mi propia falta de tiempo será juntar un poco las piezas y subir para youtube que ya digo tengo otras historias pendientes fuera de nuestro querido ámbito porque estoy ahora en un linux min si estamos hablando de debian 12 bueno muy fácil antes de que acabar de romper todo todo el audio otra vez en en este nuevo debian 12 digo nuevo porque me he pasado un debian 12 plasma pero ojo me he descargado la versión específicamente plasma no la versión oficial vamos a decir sino me he descargado de su página web la versión específica que pone debian 12 plasma la última versión porque esta viene sin pipe wire no hay ni la 0.3 48 parece ser yo no la encontré ya lo veréis en el vídeo todas las pruebas que he ido haciendo hasta que al final pues llegó al mismo callejón sin salida y aprovecho para decir que ya no voy a seguir perdiendo el tiempo intentando arreglar un debian 12 cuando yo no voy a trabajar con él la verdad yo necesito una distro que me sirva tanto para que ardor me funcione para que a su vez detrás me siga funcionando obs y el audio lo tenga bastante estable ahora mismo pues aquí en este linux min aprovecho para enseñaros el sinaptic porque haciendo spoiler ese gran spoiler lo que me falla en este debian 12 y no ha habido manera de instalarlo a través de sinaptic es paywire audio client libreríes y a su vez tiene que instalarse alza esto normalmente siempre me quedaba en blanco y cuando lo intento marcar me da paquetes rotos sinaptic me dice usted va a descargarse paquetes rotos si es que en una de las pruebas no me los descargue ya rotos o sea creo que hay un problema de paquetes eso hasta aquí hasta donde he llegado cuando ya digo cuando ya es la última investigación ya fuera de vídeo porque no lo veréis y por eso lo pongo en el prólogo porque al romper al romper ya por encima vez el audio yo digo no tengo ganas ya de rehacerlo para mostraros eso mismo en el propio debian 12 digo para que lo pongo en el prólogo lo pongo en este gran spoiler porque no deja de ser un spoiler cuando os dijo que el vídeo al final acaba mal como titanic en fin si queréis verlo disfrutarlo y si no pues no queréis hacer el masoca pues no lo veáis también para ver un vídeo en que al final se llega al mismo callejón sin salida pues lo dejo a vuestro albedrío eso sí que lo paséis muy bien espero volver a hacer pues vídeos un poco más útiles que no estar aquí como estado a ratos en el monotema de por qué debian acaba sin pay wire o sin interfaz de audio por las movidas estas dejo el testigo y que si alguien quiere entretenerse con debian 12 y concretamente ardor y jack pues todo el camino para él yo pienso dedicarme a cosas más útiles de cara a toda la comunidad como es lógico hasta luego adiós bien espero que haya quedado clarito porque me he pasado a debian 12 con el escritorio plasma por varias razones con genome ya lo he dado todo por hecho lo reinstale un par de veces más fuera de cámara de cámara haciendo pruebas y no hubo manera de casar pay wire con jack de ninguna de las maneras probé hasta con volviendo a kx estudio pero no hubo manera hay algo hay algo muy intrínseco en lo que es debian 12 genome en que por lo que sea no 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 se casan jack una vez arrancas ardor son los que mandan y te mandan tu interfaz de audio pues a la porra me seguía desapareciendo la interfaz de audio eso sí seguía teniendo una especie de digamos de control de ardor solamente para él deja de existir para él todo el resto del sistema no puedes grabar nada con obs como ahora mismo estoy haciendo y un largo etcétera me he bajado un cade perdón un debian 12 cade plasma expresamente o plasma mejor dicho tal cual o sea explícitamente una versión con el entorno debian 12 con el entorno plasma además es life o sea que lo podéis utilizar sin instalar nada en el ordenador te arranca directamente por la por la memoria usb y lo puedes utilizar tal cual y por qué porque vuelvo a los orígenes porque me he acordado que ya lo hice en una ocasión que por lo que sea estas versiones de debian 12 en este caso plasma ignoro si lo hace con la l xd l xqt etc 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 xfc no lo sé el resto de escritorios que hay incluso cinnamon no lo sé pues lo que he hecho es bajarme esta porque digo me acordé de que no existe paywire te viene como te viene un linux min con pay perdón con pulse audio puro y duro es una versión que ya de entrada si queréis pasar de paywire los músicos y utilizar esta versión para instalar arduro os va a funcionar perfectamente con todo el entorno pulse audio jack etc etc sin más y pero esto sería motivo de otro vídeo yo lo que quiero es de alguna vez es no sé si moriremos en el intento pero quiero dejar bien claro el tema paywire ardor jack sin que se pisen como no se pisan en un kdn on como no se pisan en un ubuntu como no se pisan ni en kubuntu ni en linux min etc etc lo primero que vamos a hacer es lo siguiente y es una captura que tengo hecha inchi sin paywire esto es lo que me he encontrado yo tal como lo digamos lo me lo he encontrado recién instalado ahora ya no porque ya he hecho cositas pero vamos a entrar enseguida cositas que no he podido grabar porque fijaos dónde está aquí lo que os decía paywire ni está ni se le espera podríais trabajar directamente con pulse audio directamente con jack e instalar todo un entorno de ardor music studio homo home studio music como queráis llamarle y os va a funcionar perfectamente con todo lo que conlleva trabajar con el viejo pulse audio el cual no voy a insistir yo más en que yo ya estoy acostumbrado si ahora nos vamos a la terminal y hacemos el inchi menos a que nos encontramos aquí ahora que tengo el paywire version 0.3.65 activo con el api alza igual como teníamos santo me sigue viéndome el dispositivo personas audio box etcétera etcétera todo es p-a-c-t-l info que os recuerdo con genom no me funcionaba esto creo que me ha quedado un espacio de más perfecto y eso es lo que yo no encontré ya de entrada en debian 12 un genom tal cual el genérico esto lo vamos a seguir dejando a 48 mil hercios dado que como he dicho muchas veces no nos va a afectar para las pruebas y tenemos aquí como veis una entrada y una salida a través del audio box porque es el que tenemos ahora mismo de digamos de interfaz de audio como estáis viendo aquí teóricamente me ha de dejar a grabar audio de escritorio y como veis nos ha ido perfecto el micrófono es el audio box y aquí tengo cancelados pues una línea de salida audio de escritorio obs micrófono auxiliar obs por lo tanto tengo el sistema funcionando perfectamente y por último que falta instalar aquí pues todo me falta instalar el como nuevo como esto no va a tragar este debian tampoco va a tragar con el indicator cpu frec pues vamos a aprovechar para ver cómo se instala que quedó como medio cojo en el vídeo anterior el auto indica o sea el auto cpu frec podemos ver aquí que estamos en el github de adnan hotzik que es donde está alojado auto cpu frec entonces volvemos a pasar un poquito por aquí por encima aquí tenemos una serie de explicaciones en youtube auto c perfecto demo vamos a ver efecto del gui en la versión 2.0 y example auto cpu frec stats por terminal nosotros lo que vamos a hacer es irnos a instalar auto cpu frec y la única manera de hacerlo como ya indicamos en otra ocasión es por aquí y una de ellas es haciendo un git clown vamos a copiarlo todo entero como pone aquí y lo vamos a meter aquí a saco y ya está no me voy a preocupar mucho más vamos a ver qué mensajes de errores nos da aquí porque ya os avanzo que con debian 12 genom no tuvimos ningún problema con plasma creo que me va a dar todos los problemas y quebraderos del mundo me estoy tocando madera y a ver si hay suerte y aquí pues nos dice welcome to auto cpu frec to all installer opciones y install r remove q kit y vamos a poner una r mayúscula vamos a ver aunque aquí está en minúscula como podéis ver pero como en las opciones me las ponen mayúscula pues perdón la y mayúscula no la y de remover y vamos allá aquí me dice que teníamos ya algunos paquetes en versión más reciente se están instalando las herramientas teóricamente yo aquí no sé si me instala el gui de esto parece ser que en lo que es en debian 12 plasma nos lo va a dejar solamente a través de por terminal vamos a abrir otra terminal para ver cómo tenemos el tema de la el forzado de la frecuencia este aquí vemos que la frecuencia no está utilizando todo el tope que son tres mil doscientos en fin vamos a ver si por un lado nos nos ha instalado algo por aquí de gui de momento de momento creo que no ha instalado ninguna interfaz gráfica y vamos a tenerlos que mover por por la terminal auto no aquí aquí es lo que ya tenemos de la consola es lo que ha detectado también tenemos la ventana abierta de auto cpu frec por firefox y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto copiamos y pegamos sudo auto guión cpu frec guión guión monitor a ver qué sale por aquí sudo auto cpu cpu frec está mal escrito falta una e y a ver vamos a ver las sugerencias si es que quieren salir nada no para de refrescar vamos a pararlo lo hemos parado y aquí nos dice que está en power safe y hay que pasarlo a performance vamos a volver a poner el mono en ese caso el gel bueno pues nada aquí dice que no está instalado el demonio vamos a ver o no está funcionando pegamos vamos a ver vale ahora estamos en performance y ahora como veis esto ya no baja de sus tres mil y pico gigahercios con lo cual yo voy a dejarlo ahora así en performance y ya me buscaré la vida si me interesa luego pasarme a otra vez a en lugar de performance pues a power safe bueno queridos amigos amigas que nos faltaría ya para ir prosiguiendo hacia el desastre bueno estoy tan resabiado con debian que ya veis que estoy en plan cenizo pues faltaría instalar ardor tal como ya estamos acostumbrados más de una vez voy a resumirlo mucho voy a resumirlo mucho una vez más vamos a ver cómo se instala desde este script vamos a poner la contraseña siempre me equivoco no no me equivocado y es esto siempre sale system file buscando la causa bien es lo de siempre no estamos en real time ya está explicado cómo se pone en real time hay varias veces varias maneras de hacerlo primero vamos a probarlo por el cuento de la vieja de kx studio aquí también nos está indicando que chequees lo que serían estas rutas para cambiar los límites los famosos con un límite los límites de la frecuencia perdón de la memoria en este caso se puede hacer por aquí yo lo he hecho yo lo he probado por aquí se puede cambiar así no hace servir tampoco los requerimientos las digamos los settings de kx studio lo puedes hacer por aquí y también hay otro fichero en que también funciona que ahora no lo tengo por aquí apuntado pero ya llegaremos hay problema por lo tanto pues nada más falta presionar enter para continuar y presionar enter para salir del instalador la instalación es completa y como veis ya estamos en dentro de la carpeta descargas por lo tanto ya salimos de aquí y tenemos por aquí la el icono este que de momento ahí se va a quedar a mí me molestan bastante a otras personas no les molestan los iconos en el escritorio sobre gustos pues como decía no hay nada escrito y por lo tanto vamos a probar de meterle caña a que aquí se estudio a pesar de lo que ya he explicado en el vídeo anterior de que aquí nos estamos metiendo en unos repositorios y en unos settings bastante antiguos primero el comando que también es bastante antiguo tenemos el ya toda la y ahora lo que vamos a hacer es sudo apt get install copiar pegar esto de instalar pt transport hps etc etc exactamente udo no es una orden concreta ahora sí actualizamos vamos procesando ahora para bajarse todos los paquetes sería por aquí wad package files copiar agregar y esto se repite y se repite y se repite en mis vídeos habrá que ir cambiando de temática ya por último el sudo de pkg kx studio repos lo metemos aquí pegamos configurando kx studio desempaquetando bla 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 y como siempre nos debemos encontrar un paquetito aquí en descargas y aquí ya lo veis donde siempre va a parar yo nunca lo hago servir esto porque lo estamos instalando todo por terminal y ya por último pues es el famoso sudo apt update y ya ha refrescado todo de kx studio de momento vemos que aquí está saliendo repito unas informaciones que de momento voy a pasar de ellas y ahora que había que hacer pues nada sudo apt install el famoso cadence que aquí volveremos a averiguar si queda por libre y sobre todo esto de aquí que es kx studio default settings kx studio settings por defecto copiar pegar sí y aquí es cuando viene que tenemos que marcarlo de tiempo real si no hay que hacerlo por aquí por este por audio.conf no por limits.conf se creará este archivo y aquí es luego lo vamos a también a chafardear bien y ahora le decimos aquí enter desea evitar la prioridad de tiempo real del proceso con lo cual los un limits famosos el un limit famoso nos va a quedar ya bien configurado de entrada decíamos que hemos tenido que hacer un reinicio del sistema para ver cómo ha quedado todo de momento OBS me sigue grabando a ver hasta dónde dura la buena nueva pero como veis ya está instalado toda la parafarnalia incluso cuya acce tele que nos fastidiaba a todo el tema y que faltaba por hacer de momento de momento vamos arrancar nuestra demonio de audio que va por alza y de momento seguimos teniendo audio box seguimos teniendo nuestro micrófono a través de de la interfaz de audio alimentado 48 voltios xlr etc etc por lo tanto de momento no nos falla nada y ahora viene la parte del millón tengo que ir la parte del león o como queráis llamarlo o o el desastre nuclear que se nos va a presentar pronto en el audio antes que nada dejadme instalar un patch by bueno ya tenemos por aquí el tema que teníamos que descargar y os advierto que no tengo nada de flat pack está todo por paquetería de pecaje esta vez veis que no voy no voy tampoco muy muy a saco con el tema de flat pack aquí dado que tenemos prisa obs lo vamos a poner bien audio box y aquí pues de momento estamos observando un tema y es que este creo que va por aquí el cawin a obs no me preguntéis qué es esta derivación plasma shell cawin wyland perfecto además es que estamos bajo wyland aquí tampoco digo no he tocado nada en el arranque ni he querido ponerlo en 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 short o en x11 como queráis llamarlo bien pues de momento esto lo vamos a hacer más pequeño y ahora vendría la primera en la frente si me ha salido mal la prueba que pasaría tendría que reinstalar todo y hacerlo de la manera que lo intenté en la variante de bien 12 con genome cadens de momento sigue a 48 mil hercios todo a mí el el scaling governor me es igual porque ya hemos visto en el estatus y vamos a poner el betop otra vez se debería mantener veis se me está manteniendo a al tope de frecuencia por lo tanto entendemos que está funcionando el auto guión cpu frec estamos dentro del del grupo de usuarios de audio ningún problema el bridge como siempre yo lo dejo en jack y aquí ahora vamos a ver si bueno pues volvemos a estar en las mismas y creo que el vídeo lo voy a finalizar pronto lo voy a finalizar pronto en el sentido de que intuyo que nos va a dejar de funcionar a la que arranquemos ardor de momento esto lo dejamos aquí en segundo plano veo que me sigue funcionando la grabación con obs y ahora pues nada viene aquí cuando nos cargamos todo y 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 sistema y solamente queda hacer una prueba. Lo vamos a hacer más pequeño también. Esto de momento vamos a descartar la sesión. Irreversible, pues sí, irreversible. Seguimos grabando con OBS. Vamos a ir con Cadence otra vez y vamos a pasarlo por el viejo pulse audio. A ver si es por aquí. Cerramos por aquí y voy a hacer un último reinicio. Bueno, ya hemos hecho el reinicio. Nos faltaría arrancar otra vez el famoso Cadence. De momento, pues esto lo tenemos bien funcionando. Esto nos continúa el puente. El tipo de puente es alza a través de pulse audio Jack Plugin. A ver qué nos depara el destino. Y vamos allá. Sigo grabando. Sigo grabando. Sigo grabando. De momento no me falla el audio. No está fallando el audio. Open. Open. Vamos a ver. Sigo grabando. Sigo grabando. OBS me sigue grabando. Bien. OBS sigue grabando. Vamos con el Patch Buy. No sale Ardur para nada aquí. No sale Ardur para nada aquí. Minimizamos. Minimizamos. Tenemos metrónomo. Voy a hacerlo de otra manera. Salidas. Y a ver hacia dónde nos va otra vez al System. System y la nada es lo mismo aquí ahora mismo. Porque, repito, ya habéis visto que aquí el único System que hay es la audio box. Bien. De momento, pues, una ligera prueba. No oigo nada. Evidentemente, no está Ardur en el sistema. Está dentro de Jack. Quitar Ardur, sí. Descartar la sesión irreversible. Y no me enrollo más. Lo dejo para mentes más preclaras. Si quieren seguir peleándose con el sistema Ardur. Ya digo y repito, no es necesario porque lo he probado en todo el entorno de KX Studio. Se hace muy fácilmente. Hay que seguir un proceso a través de la terminal o de, con el editor, bajo sudo, pues, editar una serie de .conf para cambiar los límites de la memoria. Ponerte, si no lo tuvieras, de usuario dentro del grupo de audio, etcétera, etcétera. Pero, por alza, Jack te secuestra igualmente el audio. O sea, te queda una distro muy poco útil para temas generales, incluida la música con Ardur. Repito, ignoro si esto pasa con otros secuenciadores, con otros DAOs. Pero, ya sabéis, yo estoy encasillado con Ardur y, de momento, pues, me seguiré buscando la vida en distros que sí que me funcionen a la primera y no tenga problemas con este entorno. Todo hay que reconocer que, así como PyWire en entornos derivados de Ubuntu, sí que funciona perfectamente, no le hace ascos a nada, a nada de lo antiguo, a KX Studio. Y puedes tener un entorno multimedia con PyWire, Ardur, etcétera, etcétera, y OBS y todo lo que, de alguna manera, queráis ponerle. Y, nada, ya veis, versión 2902, no he querido poner ni siquiera nada de Flatpak, era una prueba y yo me doy por vencido. No me interesa tener un Debian exclusivo para música cuando lo puedo tener distribuciones completas multimedia funcionando OBS con Ardur y haciendo capturas de Ardur sin que Jack o el propio Ardur te secuestre el audio. Los que sepáis más que yo, seguramente diréis, le falta esto, le falta lo otro. Señores, yo no he sabido encontrarlo y creo que, ya digo, no voy a seguir metiéndome en el tema por una sola distro. Así que, para mí, pues, Debian, exclusivo para música, sí, puede valer, dejándolo solamente con el viejo pulse audio. Y cuando tengamos todo el tema de PyWire a tope en futuras generaciones, ya veremos lo que nos depara el destino a partir de ahora, de abril. Cuando, a partir del nuevo Ubuntu 24-04, se nos actualicen el resto de derivadas. Con lo cual, muchas, pues, tragarán con el sistema PyWire como lo tengan. Y, ya digo, seguramente las pilas me las tengo que poner yo, no Ardur. Y ahí lo dejo. No os molesto más con esto. Y, dada las circunstancias y el poco tiempo que dispongo, intentaré retomar temas más, digamos, enjundiosos y de más provecho para todos. Como puedes seguir, pues, siguiendo el manual de Ardur, para quien no pueda interesar así de un modo genérico. Y seguir probando, pues, otras cositas relacionadas con el audio, plugins, etcétera, etcétera. Amigas, amigos, que seáis muy felices, que tengáis mucha salud. Y hasta pronto.